Damos la bienvenida a Omar Rivera, candidato del Movimiento Tercer Sistema a la Alcaldía de la Capital Cruceña. ¿Cómo está, señor Rivera? Buenos días. Buenos días, un cordial saludo a mi querido pueblo de Santa Cruz y a Bolivia entera. Gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Siempre usted ha sido líder de los barrios, ha estado muy apegado a los vecinos, se ha movilizado incluso muchas veces para cuestionar a políticos. Pero ahora está al otro lado del río, como diríamos. ¿Por qué se decidió a ingresar en la arena política? Bueno, nosotros como dirigentes vecinales nacemos al calor de las necesidades de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de la gente, buscando servicios, beneficios, obras de la alcaldía municipal en este caso. Sin embargo, hemos sido objetos del peor racismo, de la discriminación. Hemos tenido puertas cerradas en la alcaldía municipal por esta gestión municipal de Angélica Sosa, que es empresarial, es autoritaria y discriminadora. Por eso es que nosotros, para conseguir nuestras obras, nuestros beneficios, servicios municipales, hemos pensado en que nosotros debemos llegar al sillón municipal para trabajar por nosotros mismos. Hemos tenido muchos años los políticos tradicionales, aquellos que gobernaron entre 15 a 25 años, siguen postulándose, ofreciéndole fantasías a la población y creo que ya no es hora de creer a esta gente. De verdad que tenemos que trabajar por nosotros mismos, debemos trabajar por nosotros mismos, y es por eso que tenemos un plan de gobierno, una oferta para poder trabajar y beneficiar a nuestros barrios. Hemos visto por conveniente postular, hemos hecho una alianza vecinal con todos los sectores de la sociedad, que hemos sufrido racismo, discriminación de este gobierno municipal corrupto de Angélica Sosa. En realidad, en realidad, nosotros ya no podemos seguir siendo utilizados, utilizados y discriminados por esta autoridad que se aprovecharon de la ciudadanía, de las juntas vecinales. Hoy vamos a trabajar con un plan de gobierno municipal adecuado a las necesidades de la vida. Vamos a hacer una gestión municipal descentralizada hacia las subalcaldías, además con autonomía de gestión para que cada distrito elija a sus subalcaldes, todos los juntas vecinales, y el subalcalde tenga autonomía de gestión para defender todo el presupuesto que le corresponde al distrito, que hoy es dilapidado por la autoridad máxima. No sabemos ni cuánto tiene cada distrito, hacen y deshacen del barrio. En otro lugar, vamos a tener también, cuando se habla de desconcentración hacia los distritos, vamos a tener todas las secretarías en cada distrito, y el hombre fuerte. El hombre fuerte va a ser el subalcalde, con todos los vecinos los que decidan cómo y cuándo llevar las obras, pero sin que los recursos económicos se vayan a un bereté maldito que está destruyendo la ciudad, o a los condominios de las autoridades de turno. Señor Lidera, perdón, cuando usted habla, por ejemplo, de la gestión de 15, 25 años atrás, que no ha servido de nada para Santa Cruz, como usted señala, ¿también se refiere a las gestiones de Johnny y Roberto Fernández? Toda la gestión Fernández. Ellos han tenido oportunidades dos o tres veces, han sido alcaldes, han pasado a ser los dinosaurios de siempre, los políticos más nefastos han dejado a Santa Cruz en toco, en toco. En estos momentos ofrecen fantasía a todos los candidatos cuando saben que Santa Cruz no tiene recursos, no tiene. Ofrecen de todo cuando saben que estas autoridades que ya han gobernado, inclusive en la gobernación, vienen a querer salvar Santa Cruz, no han hecho nada por este pueblo. Entonces, por eso es que nosotros queremos, por ejemplo, hacer una alcaldía productiva, competitiva, además generadora de fuentes de trabajo. Estamos en las condiciones de generar mínimamente extra, lo que hoy tiene, por lo menos unas 10.000 fuentes de trabajo, porque los pavimentos que hoy se lleva la empresa ECU, miles y millones de dólares al exterior, esos millones tienen que quedarse en las empresas de los distritos, de los barrios, porque ellos van a construir pavimentos, van a construir los canales, van a construir los colegios, escuelas, parques, jardines, y además la basura no lo van a llevar al Brasil en nuestra gestión, la basura van a recoger nuestros ciudadanos de cada distrito con sus empresas, y el desayuno escolar, por ejemplo, lo van a hacer nuestros clubes de madres. Basta ya de que una sola autoridad dé a sus parientes, a sus familiares, y se lleve todos los millones de la alcaldía, dejando en un estado calamitoso y lamentable la ciudad donde ni siquiera media hora de lluvia estamos totalmente anegados, destruidos nuestros canales. Por eso es que nosotros vamos a tener una alcaldía del pueblo, de la gente, del vecino, para que podamos trabajar por nosotros mismos. Entre nuestros puntos más principales, por ejemplo, al día siguiente que nosotros ingresemos vamos a hacer la carta orgánica que este gobierno municipal, por gusto, nunca quiso hacer. Nos echaron huasca hace dos o tres años cuando presentamos la carta orgánica. Nos mandaron 200 matones. Entonces nosotros vamos a hacer la autonomía. Bueno, también vamos a perdonar un perdonazo de las gestiones pasadas de los impuestos municipales, porque la gente no tiene plata, la gente lo que quiere es algún servicio, algún beneficio de la población, de nuestra población, de nuestra alcaldía. Vamos a luchar por el ser humano, por la familia. Ahora, señor Rivera, perdón, quiero puntualizar lo que usted decía. Usted va a hacer énfasis en las subalcaldías, la va a fortalecer según su punto de vista. ¿Actualmente las subalcaldías no tienen poder de decisión? ¿Cómo funcionan? Bueno, yo he sido subalcalde en algún tiempo atrás. Hasta hoy se mantiene que el subalcalde simplemente es un parásito, no tiene poder de decisión ni siquiera de llevar una luminaria, porque simplemente se presenta una carta a la subalcaldía, la subalcaldía gestiona y cuando le da la gana consigue una luminaria. Las máquinas de limpieza de calles, una vez al año nos llega a los barrios, a través del subalcalde que nos manda una máquina una vez por año y a las dos horas se arruina, se frega. Nosotros en la subalcaldía vamos a darle maquinaria a todo el equipo pesado para cada distrito, para cada distrito, porque sabemos como vecinos de nuestras múltiples necesidades y es por eso que nos vamos a adecuar para darle el poder absoluto al dirigente vecinal, al subalcalde y el vecino el que decida de sus obras. Como le hemos mencionado, la solución a la tenencia de la tierra no puede tardar más de tres meses, porque es cuestión de que el municipio apruebe los planos y la autoridad judicial le dé los papeles o le hagamos inmediatamente. Nosotros hemos venido luchando años, años. Hay corrupción, hay de verdad una extorsión única para poder hacer nuestros trámites y no avanzan. ¿Y qué pasa con el consejo municipal? ¿Qué pasa con el consejo? Por ejemplo, ahí está también Rosario Chamisedín, que ahora quiere ser alcaldesa. Bueno, los concejales todos son socios de la arquitecta Angélica Sosa. Desde el principio hasta el final han sido socios, tienen mitad de las pegas, mitad de los contratos. Todo es un show, todo es un show, todos son oficialistas. Nunca ha habido fiscalización de ningún concejal. Decirle de la señora Chamisedín es una de las muy pocas que de verdad se ha enfrentado. Hay que reconocer que es una mujer valienta que ha denunciado actos de corrupción sin miedo de que le quiten una u otra cosa. Entonces, necesitamos que los concejales sean fiscalizadores, denunciadores. Pero en esta gestión no hemos visto absolutamente a nadie excepto a la concejal. Hay otros que han denunciado. ¿Por qué no avanzan las denuncias que se hacen? Bueno, quiero decirle también que el reino de la corrupción en el gobierno municipal es más fuerte que el control social. Nosotros hemos tenido una cantidad enorme de denuncias. Imagínense, a los dos años nos aparecen con que han rechazado. Cuando ya nosotros, por ejemplo, a un concejal corrupto que estaba en el municipio, yo personalmente lo denuncié para que se lo inhabilite y se le retire definitivamente. Cómo lloraban, cómo lo defendían por la corrupción. Al concejal Maturano me refiero, que tenía inclusive sentencia ejecutoriada. Y yo seguía feliz trabajando. Debe una enorme cantidad de plata al municipio. Y hasta eso no lo ejecutan. Pero cuando ya estaba fuera este concejal, cuando ya no estaba en el municipio, recién a los dos años me llega una denuncia de rechazo fruto y producto de la corrupción, donde esta alcaldía tuerce la ley en todo lo que es el ministerio público. Y es por eso que el tema del desayuno escolar, el tema de la ivermectina que está siendo manipulada por funcionarios públicos sin ninguna garantía, hemos denunciado en la Fiscalía General del Estado, en Sucre, para que surta efecto y no tuerzan la ley con su corrupción. Señor Rivera, hoy usted, junto a Jaime Solís, también que es miembro del movimiento Tercer Sistema, en realidad candidato a concejal, van a presentar una demanda contra la alcaldesa Angélica Sosa, que también es candidata por Santa Cruz para Todos, para tratar de inhabilitar su candidatura. Bueno, legalmente está inhabilitada, a no ser que corran millones de la corrupción ante las autoridades, inclusive del Tribunal Electoral Departamental, porque ella dijo, yo consulté al presidente y él me autorizó quemándolo, de esta manera, al presidente del Tribunal Electoral. Pero esto el pueblo ya no tiene que permitir. Nosotros vamos a levantar todas nuestras bases para que se cumpla la ley. Estamos presentando una denuncia de inhabilitación, una demanda, para que, con los argumentos que estamos presentando, en base a normas de la Constitución Política del Estado, a normas, a resoluciones nacionales y departamentales, sea inhabilitada. Porque la gente tiene que entender que la norma dice que ninguna autoridad electa, naturalmente, pueda renunciar y pueda candidatear. Pero en este caso sabemos que ella es concejal, pero en estos momentos ella es una autoridad designada por el Consejo Municipal para ser alcaldesa interina. O le pregunto a la sociedad, ¿la elegimos acaso ella alcaldesa interina? Nadie, nadie la ha elegido. Entonces tiene la calidad de designada alcaldesa interina. Y para postularse de alcaldesa, ella tenía que haber renunciado el 5 de diciembre, como lo hicieron otras autoridades. Por lo tanto, ella queda inhabilitada por ley y por derecho, y tiene que retirarse y trabajar por Santa Cruz y no aprovecharse del poder para encerrarnos a los vecinos en nuestras casas y ella haciendo campaña y colgóri. Señor Rivera, usted que también es cercano a todo lo que son los comerciantes, los barrios, como diríamos, en los distritos hay mercados. ¿Por qué cree que no funciona y hay muchos puestos vacíos y siguen apareciendo más comerciantes informales en las calles? Se ha gastado 210 millones de bolivianos en el traslado de los mercados, a los mercados nuevos. Esa plata la tenemos que pagar nosotros, no era de mercados, era de la población de nuestros impuestos. ¿Pero qué ha habido? Al trasladar mercados han hecho censos, donde ha habido una corrupción increíble. No lo digo yo, lo dice Rosario Chamicedine, lo dice Caguana. Entre ellos existió un debate, una lucha de quién es el mejor corrupto. Y tenemos entendido de que estos concejales, las autoridades municipales, fueron las que negociaron todos los puestos habidos y por haber. Entonces, la corrupción ha reinado tremendamente en la alcaldía municipal y es por eso que es un fracaso el traslado de los mercados. ¿Quiénes han negociado esos puestos? ¿Quiénes serían los negociadores? Bueno, todas las autoridades de mercados, los responsables, el secretario de Seguridad Ciudadana, el anterior seguramente, los directores de mercados, a la cabeza de la máxima autoridad, porque no creo que sepa ella de la corrupción, y los concejales responsables de mercados. Entonces, esta gente ha lucrado, que da miedo desde la inscripción, desde el censo, después en la construcción. Por eso es que es un fracaso, no hay, no funciona nada. Han lucrado llevando transporte. Yo he visto cómo han luchado los transportistas, cómo es que les extorsionan para poder pasar por aquí y por allá. Eso se va a acabar con la gestión de vecinos al poder de Omar Alcalde y Jaime Concejal. Usted, cuando, si es que es elegido alcalde, ¿cuál sería su obra más importante para Santa Cruz? Bueno, primero nosotros vamos a ver el lado humano. Vamos a bajar los impuestos municipales, municipales lo vamos a anular hasta el 2019, borrón y cuenta nueva, y que paguen de hoy en adelante un precio módico. Vamos a anular la luz y el agua a medio precio. Vamos a gestionar, porque las utilidades también tienen que llegar al socio. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-840-58. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!